Yeah yeah, una vez más, para mi Cristo, mi único amigo, el fiel y verdadero, el que siempre me entiende, a veces que estoy confundido, pero él es el único que me enseña la salida, como se llama, él es Jesucristo, dice Llego y me detengo, siento algo que viene más por dentro, algo que cargo desde el nacimiento, es que han pasado tantas cosas que tal vez no recuerdo, ilusiones, decepciones, como todo un hispano, ya me joven, creciendo, esperando que no lo roben, y sus créditos, tal vez se lo aproben, así igual cuando haces lo mejor, tal vez tú no puedas ver la bendición, pero tú sabes que ante mi Dios, ante sus ojos, te esperas el campeón Está perdido, está confundido, deja de dirlo, ¿quién es mi amigo? Está tu pedido, está confundido, deja de dirlo, ¿quién es Jesucristo? Pero, ¿qué puedo hacer? La vida aquí llena ya de, de placer, es imposible que yo pueda crecer, escudo de la fe, que más hombro quiero sino el de él, ya me caí, ya me levanté, mi rostro es tan sucio, señor, lávame, rodilla cicatrizada, por favor, Dios mío, dame más de tu palabra, Porque el sabor del pecado me amarga, es que ya no me miro yo a la larga, en este momento me quito la sandalia, me foto ante ti, ante la salsa, hazte pa' acá, el plato está listo ya, paisa Está perdido, está confundido, deja de dirlo, ¿quién es mi amigo? Está tu pedido, está confundido, deja de dirlo, ¿quién es Jesucristo? Ok, te lo presento, nada más ni nada menos, es que se hizo la carne y el hueso, el que murió en la cruz ahora es eterno, el que bajó y le robó al infierno, el que alimentó y sanó los enfermos, en qué situación confusión siempre encuentro, adentro, afuera, en la naturaleza, en el aire, en el agua más fresca, el que hace la mejor mezcla, el que en la oscuridad es la linterna, el que a diario te da la fuerza, Y cualquier otro, nadie le llega, esa no original, que me hace hablar otra lengua, y pase lo que pase, nunca perezca, se llama Jesucristo, y sabe paisa, mira, esa es la mera neta, ya Está perdido, está confundido, deja de dirlo, ¿quién es mi amigo? Está tu pedido, está confundido, deja de dirlo, ¿quién es Jesucristo? Literalidad No 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 Gracias por ver el video.